¡Hey! ¿Qué tal en de YouTube? Aquí Sin94 voy a traerles un video sobre el Free Fighter. Este video que les traigo es sobre cómo poder dar tiros a la cabeza con defecto. Como sabrán los tiros en la cabeza que se pueden dar súper fácil, pero es con precisión mira, ajusta tus sensibilidades más o menos a como te guste y lo da siempre. Pero en defecto, tengo una sensibilidad para poder dar tiros a la cabeza sin un problema. Para no alargar el video estarán viendo la pantalla, la sensibilidad como tiene que ser. Vienen tenerlo todo al máximo y ya depende de ustedes, si gustan lo de AWM, ponerlo en 0 o en 10 como yo lo tengo. Es decir, hay cosas que ustedes no olviden, pero es lo de más general, lo de x2, x4, es todo al máximo. Eso les va a ayudar bastante a alzar la mira. Pero igual una cosa que les voy a decir es que depende del celular que tengas, esta sensibilidad va a funcionar. Porque en uno su touch es demasiado lento, en eso puede fallar. No vas a dar siempre tiros a la cabeza, pero si vas a dar, porque con esta sensibilidad yo doy siempre tiros a la cabeza, apuntando o no apuntando, de cerca o de lejos los doy. Así que se les recomiendo si tienen un celular, pues si es de gama media, que es lo que les va a funcionar. Porque los de gama baja, su touch es un poco lento y se traba, ese sería el problema. Pero si les va a funcionar este delay. Como igual van a ver este clip de cómo me funciona esa sensibilidad y siempre los de tiros a la cabeza. Así que eso sería todo, si este video les gustó no olviden dejar su like, suscribirse. Ok, no. No olviden comentar, dejar su like y sobre todo suscribirse. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!